Si queremos podemos lograr, bienestar para todos, si queremos podemos unirnos, en un abrazo de hermanos. Yo entiendo que le va a hacer mucho bien a la región, no tan solo a Manzanilla, porque va a generar nuevas fuentes de empleo. Antes aquí estaban llegando tres barcos semanales, de ahora en adelante ya están llegando cuatro, cinco, seis, hasta siete barcos. Hay muchísimos barcos de mercadería que vienen por el puerto de Puerto Plata que llenan el comercio del ciudadano central. Y que nosotros esperamos que en este momento comience a llegar por Manzanilla, que eso activará el transporte, activará los coñeros, va a activar una serie de nuevas personas mejorando su fuente de interés. Pero creo que eso va a traer desarrollo a la zona, va a traer de verdad lo que más empleo, que tanto carece en nuestra provincia. Yo creo que realmente debemos ver con buenos ojos el que el muelle sea establecido, sea remozado. Nuestra opinión es, vamos a dejar que lleguen, vamos a dejar que se instalen, vamos a ver qué traen ellos para nuestras comunidades, para nuestro municipio, para nuestra provincia. Yo creo que nosotros debemos hacer apertura. Este es un país que la iniciativa privada siempre ha tenido un éxito preponderante. Yo creo que es una buena oportunidad para Manzanilla. En este tiempo que vienen aquí, comiencen a desarrollar el puerto, puedan llegar otras embarcaciones más. Las personas que trabajan para mí en el muelle realmente, como los molleros, el sindicato de camioneros, van a tener más oportunidades de trabajo. Y también el pueblo de Manzanilla. Creo que hay que apoyar a Santiago, que ha venido a traer este premio del niño Manzanilla. Creo que todos los sectores, empresariales, comunitarios, el Estado, estamos contentos de que es la oportunidad que tenemos. Cambio con bienestar, si podemos más, si podemos más.